¡Con ustedes, Calus Pop y su corrido! ¡Canta, Calus! Llegó a todos ustedes, Calus Pop, y el corrido a quien les traigo. Hace barrio para mí lo más lindo, y el cielo quiero yo para la vida. Nadie sabe lo que tiene, sé que lo veo perdido, y luego se arrepienten en la vida. Ahí estamos, Calus. Vamos a hacer una entrevista, Calus. ¿Cómo te sentís, Calus, el día de hoy? Ah, pues bien, sí, pues. ¿Estás bien? Sí, pues. Pero pareciera que quisieras llorar, Calus. ¿Quieres llorar, Calus? No, llorar, creí yo, no. ¿Estás contento, verdad, Calus? Es que estamos contentos, pues. ¿Pero quieres llorar, Calus? No, no, llorar, llorar, no, no, no. Sí, ahí se te nota en la cara, ¿quieres llorar? No, no, no. ¿Sí? ¿Sí, Calus? ¿No llores, Calus? ¿Por qué estás llorando, Calus? No. ¿Por qué estás llorando? ¿Por tu canción? ¿Ah? No. ¿Por tu canción? ¿Por qué estás feliz? Calus. No. ¿Entonces? ¿No te estoy llorando? No, ¿verdad? Calus no lloró, ¿verdad que no? No. Muy bien, Calus. Y contamos, tu canción decía sobre... Nadie sabe, la vida da vueltas. Sí, pues, nada sabe lo que tiene hasta que lo puede perder. Primer tamza abajo y tamza arriba. ¿Verdad? Muy, muy buenas palabras. Lo que a mí, porque estoy así contento, es mi actitud. ¿Tu actitud? Sí, pues. ¿Pero estás llorando, Calus? No. ¿Verdad que no? No. ¿Qué pasó, Calus? Este es tu segundo éxito, ¿verdad, Calus? Mi segundo éxito, sí, pues. ¿Y te sentís contento? Sí, pues. ¿Y quién fue el que te ayudó a grabar? Pues ahí, el Rogelio Gamaliel, me están diciendo de... Para salir adelante. ¿Del valiente? Después del valiente. Ah, pero eso después lo vas a cantar, ¿verdad? Sí, pues. Muy bien. ¿Y cuál te lleva a ti, Calus? ¿No llores, Calus? ¿Sentiste feliz? ¿O estás llorando porque estás feliz? Sí, pues. ¿O no estás llorando, verdad? Ah. No. Calus. Calus. ¿Qué? Sí, pues, el que yo estoy contento porque estoy grabando mi videoclipo. Ya es aún de alegre, pues. Sí, hombre. Ahí pueden ver a Calus. La verdad que está emocionado el hombre. ¿Y de dónde traes tantas energías, Calus? Es mi actitud. Es la actitud la que me llena de energía. Sí. ¿Y, pues? Muy bien, Calus. Me alegra saber que te sientas feliz. ¿Y, pues? ¿Sabes qué? Ahí pueden ver a Calus muy emocionado. Calus muy emocionado. Calus muy emocionado. Calus muy emocionado.